Entonces en esta mañana hermana Rosy vamos a entonar unas alabanzas La familia lo necesita, verdad Más que lo solicita, lo sugiere Y el Señor nos ha permitido a usted y a mí poder cantar Y no seremos los mejores Pero queremos hacer las cosas por amor Y a Pablo y Silas nos han dado un gran ejemplo Un gran, una gran enseñanza De cantar en los momentos más duros, verdad Cantar y entonces, que le parece hermana Rosa si empezamos diciendo Levanto mis manos En esta mañana Señor Para agradecerte Traemos un corazón agradecido Lo bueno que ha sido Conmigo Precioso Jesús Precioso Jesús Hermana Rosy Levanto mis manos Bendito Bendito En tu presencia Para agradecerte Aunque los momentos sean duros Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Porque si no muera por tu gracia Bendito Jesús Vamos mensajeros de Guadalupe Bendito Te adoramos Señor Queremos bendecirte Toma nuestras vidas en esta mañana Y que nuestras alabanzas sean como un instrumento y ciencia hacia ti Muda con mis manos Y lo que quieras hacer Para agradecer Él ha sido bueno Lo bueno que ha sido tu mítico Reconócelo Bendito Jesús dígalo una vez más Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Precioso papá Gracias Jesús Abre tu corazón Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Así es Por bendecirme ¡Viva! 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 En todas mis manos Y para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Precioso Jesús Gracias Jesús Quiere darte gracias por ser mi fuerza Por ayudarme Por ser tú mi socorro Por bendecirme En momentos tan difíciles Gracias Jesús La vida no ha sido fácil Señor Gracias Jesús Pero es por tu gracia que hoy estamos de pie Por ayudarte Por ayudarte Por desestirme Por eso te damos gracias Padre Releva la sierra, releva el sol Y cantamos tu churro Y adoramos con todo el corazón Y recuerda la balsa A la luz Y a la luz Gracias Gracias por todo Gracias Jesús Gracias Jesús Alza tu voz Que nazca del oculto de tu corazón Por ayudarme Dios está escuchando Ponme Enegrina tu oído para escuchar tu gratitud Gracias Por ven Enegrina tu oído para escuchar tu corazón Por ayudarme Por bendecirme Dios no puede por tu gracia Por Dios 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 está escuchando La juventud ¡Ay, poder! ¡Cherito y! ¡A mí Dios te lo da! ¡Cherita un chesí! ¡Dios, celandá! ¡O te alabamos, Jesús! ¡O te alabamos, papá! ¡Qué preciosas manos! Yo puedo sentir tu presencia Déjame contemplar tu grandeza en esta mañana Déjame ver con mis ojos espirituales, papá ¡Ay, rabaya, que hasta la mañana sí! ¡Mi corazón me quiere regresar! ¡Sí, Dios! ¡Lo que yo siento aquí en mi serio! ¡Sí, Dios! ¡Una alabanza de adoración! ¡Es lo que canto para ti, Señor! ¡Mi corazón me quiere regresar! ¡Gracias! ¡Dios, alabanza! ¡Lo que yo siento aquí en mi serio! ¡Una alabanza de adoración! ¡Si, Dios! ¡Mi corazón me quiere regresar! ¡Mi corazón me quiere regresar! ¡Si, Dios! ¡Mi corazón me quiere regresar! Y el amaré, mi salvador, porque eres tío de adoración. Así es. Y el amaré, mi salvador, porque eres tío de adoración. Desde el Señor no conocemos el dolor, al contrario, a veces experimentamos dolores mucho más fuertes, porque el Señor prepara a sus guerreros. Y por eso en esta mañana le cantamos, no para dar un espectáculo, le cantamos porque queremos anunciar de que Dios tiene poder, porque ya lo dice la palabra. Que fe es que creer en lo que no vemos, por eso cantamos esta alabanza. Cante con alegría, habitantes de toda la tierra, con gritos de júbilo, lleguen a su presencia. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser. Una alabanza de adoración. Es lo que canto para ti, señora, es lo que canto para ti, señora, a ver, dígalo una vez más. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser. Mi corazón te quiere expresar, lo que canto para ti, señora, es lo que canto para ti, señora, es lo que canto para ti, señora, y como dice hermana Rosy. Mi salvadora, que no puedes expresar, lo que canto para ti, señora, es 250 km. Te alegría, exactamente a ti, señora, es lo que encarga, lo que canto para ti, confirms además. Mi salvador, porque eres digno de adoración, te alegría, sólo kenjarte a todo, cuando dices, mi salvadora. Mi salvador, un pueblo de adoración te alegría, simplemente a todo. Mi salvador, cuento para ti, nosotros a todo, sí tiene que productáveros y ADJ representing, siempre a todos oscratos, monétricos, básicamente a todos nos hammeros & Porque eres digno de adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y como dice hermana Rosa Y él te amaré Así es Estiré salvador Porque eres digno De adoración Y a la iglesia Te saltaré Mi salvador Porque eres digno De adoración Te doy gracias Señor de todo corazón Pues has oído las palabras de mi boca Canto para ti en presencia de los ángeles Y me postro ante tu templo santo Salmo 138 Mi corazón Mi corazón Te quiere expresar Lo que yo siento aquí Y sé Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Te saltaré Mi salvador Mi salvador Porque eres digno De adoración Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y como dice iglesia Dígalo Con este canto Te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo Con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Y esto dice Te adoración Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Y alabanza de adoración Porque eres digno de adoración Una vez más hermana Rosy Te alabaré Así es Mi salvador Porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Gracias Jesús Por todas tus bendiciones Que aquí nos pide en escondida Recibe nuestra gratitud Con todo nuestro corazón Para ti Jesús Aleluya Que lindo es cantarle al Rey Que hermoso es adorar su presencia La palabra del Señor dice Dad gracias a Dios en todo tiempo Porque esta es la voluntad del Señor Quiero cantarle a Dios Quiero cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre allá en la cruz Y eso dice hermana Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Y aunque muy débil soy Gracias te doy Señor Tu poder me da valor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Así es Gracias te doy Jesús Dar gracias a Dios con nuestras vidas Por la paz que en un día está Nuestras vidas como prendas vivas Y gracias de Dios Ante su presencia Gracias Jesús por el nombre de la vida Por todas tus maravillas Grande eres Jesús Te lanzamos con todo el corazón Sé que tú tienes que decir Quiero cantarle a Dios Un himno de gratitud Porque él ya me salvó Con su sangre allá en la cruz hermana Rosy Gracias te doy Señor Vamos familia Abra sus labios Gracias te doy Jesús Desarte su lengua Por la paz que en un día está Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Y esto dice Y aunque muy débil soy Sí Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo Gracias te doy Jesús Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que en un día está Por la paz que en un día está En gratitud Hoy nos unimos ante tu presencia Juntamente con un mensajero Que en un mensajero Te doy la luz Para la gloria del Señor Rosa Chay para la gloria del Señor Rosa Chay para alabarte siempre Quisiera repetir estas letras Y aunque muy débil Así es Hay momentos en que ya no Tu poder me da valor Ya no se soporta estar de pie Satisfecho Hay momentos en que las penas Son muy fuertes Pero escuche Pero escuche las letras En este canto Por regalo Me das valor Escúchelo Y aunque muy débil soy En los momentos muy difíciles Pero Él te fortalece Tu poder me da valor Satisfecho Yo estaré Porque tú me das valor Porque tú me das valor Cuando nosotros le damos gracias a Dios En los momentos más difíciles de la vida Es donde estamos sorprendiendo a Dios ¿Por qué? Porque aceptamos cuando pasa algo difícil en la vida Muchas veces solo le damos gracias cuando todo nos va bien Pero cuando nos sentimos muy débiles Y sentimos que ya no podemos más Pero Dios es el que nos da la fuerza Para poder seguir siempre Por eso en esta mañana El Señor los bendiga La hermana Rosa Chay Alabando siempre al Rey Amén Juntamente con mensajeros Para la gloria del Señor Amén Y este canto dice así Señor ten piedad de mí Por tu gran corazón borra mi falta Que mi alma quede limpia de malicia Purifícame de mi pecado Salmo 51 Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Madre María Roga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Madre María Roga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Querido hermano Querido hermano Acepta en el cielo Acepta en el cielo Somos pecadores 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 Perdónanos Señor Pero Cristo nos ama Límpianos del pecado Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Madre María Madre María Roga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Madre María Roga por nosotros Que tú ya estás Allá en el cielo Somos pecadores Somos pecadores Venimos ante tu altar Reconociendo Nuestras culpas Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Pero Cristo nos ama Querido hermano Acepta que su Cristo Que le haga estar Allá en su reino Querida hermana Acepta que su Cristo Que le haga estar Allá en su reino Una vez más hermana Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Eres rico y misericordia Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Pero Cristo nos ama Sabidos que nos amas Sabidos que nos amas Porque aunque nuestros pecados fueran tan rojos Tú los absorberás Como blanca lana Amén 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 Bendiciones para todos Y donde está Jesús y María Hay gozo y alegría Bendeciré al Señor en todo tiempo No cesará mi boca No cesará mi boca de alabar Cante hermano Cruz con todo su corazón Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho Mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho Mi vida Todo lo que tengo Lo debo a Él Todo lo que tengo Lo debo a Él Todo lo que tengo Lo debo a Él Y en su nombre alabaré Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que ha hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo Se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y en su nombre alabaré Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay las caluñas Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay las caluñas Batalla no es batalla ¡Recibo! Y yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, nosotros estamos en la batalla, todos ganaremos en la batalla Y eso dice, y yo estoy en la batalla, tú estás en la batalla, nosotros estamos en la batalla, todos ganaremos en la batalla Y que vive, Cristo vive, y a su nombre, Lulia Por todo lo que nos has regalado, sin medida, gracias Señor, por eso vivo En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive ¿Cómo dice hermana? Alcalá más arriba, que todos vean, que todos vean Alcalá más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive Así es Señor Tú has convertido mi llanto en alegría Tú has convertido mi tristeza en baile Como no voy a llorarte, si solo tú eres Dios El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 No alegría No alegría No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 Vengan los demonios, calma la lluvia y la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y decimos No hay Dios más grande como tú, Señor No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, Señor No lo hay, no lo hay Dígado hermano, tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Más con su santo espíritu Y no hay otro Dios más grande que el que le cantamos A quien le servimos con todo el corazón Que lindo, que hermoso, que grande es alabar al Rey Amén Seguimos cantando, hermana Rosa Pedimos una disculpa grande de parte de su servidor Imagino que también, hermana Rosa De no leer los mensajes Porque si no ya no va a dar tiempo Cantar los cantos que nos pusieron en la lista Y ya vamos a tonar este canto Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Bueno, vamos a cantarlo Para la gloria del Señor Con la hermana Rosa Chay Aleluya Mensajeros de Guadalupe Para la gloria del Señor Y esto dice así Confía de mí, dice el Señor Señor, porque yo he vencido al mundo Pues en ella tendréis tribulaciones Pero yo estaré contigo Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él Hermana Rosa Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Porque como tú Señor Nadie hay Creo en ti Cristo Pero aumentame la fe Para la gloria de Dios Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Siempre victorioso Siempre victorioso Maravilloso es Él Siempre victorioso Siempre victorioso Maravilloso es Él Son hermana Rosa Traemos sacrificios y alabanza Traemos sacrificios y alabanza Alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios de alabanza, alabanza a nuestro Dios Que hermoso cantarte, recibe nuestra alabanza, como un instinto agradable a ti Jesús, gracias Anhelo tu presencia Señor, anhelo tu presencia Mi alma tiene sed, te necesito Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te amo Te necesito Te amo Más Más Que amiste Y antes Yo Pará Yo te busco Te busco Más que a mi piel Cualquiera reseca como un desierto Mi alma te anhela Para que la empapes con tu presencia Rocíame con el agua de tu misericordia Te amo Jesús Ayúdame Yo te gusto Yo te busco Recibe mi adoración Adoración, dígalo una vez más Yo te busco Yo te busco cada día Señor Yo te busco Porque te necesito Recibe mi adoración Y te digo Padre Te anhelo Sí Señor Te anhelo Tienes sentido Hoy más que nunca Te necesito Te amo Más Que yo te quiero Te anhelo Te anhelo Te anhelo Te anhelo Te anhelo Y a mi ser Día tras día, yo necesito de tu presencia Ven Espíritu Santo, iranos Jesús A ver, eres santo, obede Espíritu de la gloria Nuestro Espíritu te anhela Te necesito Jesús Bueno, nos vamos a despedir con este tema hermana Rosy, ya llegó el tiempo Bueno, nosotros nos sentimos, ¿verdad? Sí, hermano, es una bendición tan grande Ya son más de la una, que el Señor los bendiga Buenas tardes, hermanos Así que para la gloria del Señor, seguimos cantando Y con esto nos despedimos Y le decimos muchas gracias Y será para nosotros Mi vida, hermano Juan, hermana Rosa Gracias, que el Señor ilumine tus pasos Y meditemos este canto para la gloria del Señor Yo no sé por qué Mi Jesús Murió por mí En una cruz Si soy hombre Y por qué No merecía La salvación No es por amor Por amor Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Y es por amor Por amor Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Como un cordero fue llevado al matadero para morir Y mis pecados y rebeliones las cargó allá en la cruz hermana Rosy Mas por amor, por amor entregó su vida en una cruz Es por amor, por amor entregó su vida en una cruz Y como dice el mensajero Santo amor, te dio su vida en la cruz del Calvario Por amor hacia nosotros Gracias Padre por enviar a tu Hijo para darnos vida y vida en abundancia Yo no sé por qué mi Jesús Jesús murió por mí en una cruz Si soy alguien menor que él no merecía la salvación Es por amor, por amor, por amor Por amor entregó su vida en una cruz Y es por amor, por amor, por amor Por amor entregó su vida en una cruz y esto dice Y con la sangre derramada Es por amor, por amor, por amor, por amor Me dio la gracia de vivir En una cruz y esto dice Y es por amor, por amor, por amor, por amor Bendice a mensajeros de Guadalupe Para la gloria del Señor La hermana solista Rosa Chaya Alabándote siempre Gloria al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Antonio de Apadua Ruega por nosotros San Francisco de Asís Haznos instrumento de tu paz Y que Dios nos bendiga a todos y a cada uno De los que hoy estamos en su presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Paz y bien para ustedes hermanos y hermanas Muchas gracias le dice mensajeros Hasta pronto, nos vemos Hermana Rosa Que el Señor bendiga a mi hermana Rosa A mi hermano Juan, a toda la familia Gracias por tomarme en cuenta Que el Señor los bendiga Será en otra oportunidad Hasta pronto